Buen día, buenos días, encantado de hablar con la gente de Montevideo, con Coco Victoria, Lucía y Diego, les mando un abrazo de Córdoba, capital del cuarteto, para toda la gente de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, divino. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llega la propuesta y cómo fue aceptar esta propuesta de venir a Uruguay a hacer la máscara? Bueno, la máscara fue algo, arreglaron a la productora con Carly, con mi hijo, que en estos momentos está después de la pandemia, porque antes de la pandemia mi manager fue siempre Juana, pero en la pandemia, después de la pandemia, ya lo agarró Carly, hicimos muchas locuras pensando en el Festival Kumbum, en Universo Jiménez, hacer el Museo Bar, que nosotros teníamos planeado con Juana, ya que tengo 7.000 trajes de los 56 años, que gato Cuarteto, entonces fue para mí una bendición que Carly me siguiera todas las locuras mías, y bueno, tenemos nuestro propio Museo Bar, aquí en Rafael Núñez, la avenida más importante de Córdoba, y bueno, estamos haciendo show una vez por mes, pero estamos ahora para el Día del Amigo, en Forja, que entra 20.000 personas, y en una hora se vendieron todas las entradas, se agotaron las entradas. Qué brutal. A pesar que tengo 72 años, todavía muevo, muevo multitudes. Sin duda, ¿y cómo fue esconderte debajo primero del casco, toda esa movida de llegar a Montevideo y después debajo de la máscara? Te voy a contar ahí, ahí vamos al hueso, vamos al hueso. Hablan con el Carly, Carly viene y dice, papá, dice, ¿tenés ganas de ir a Uruguay? Me encanta Uruguay, me gusta, más Montevideo, porque tengo muchos amigos allá, tengo a Lobo Núñez, bueno, lo invité a cenar después de... Después te voy a contar eso con el Lobo. Bueno, conclusión, me dice que tenemos que pasar por donde, desde Córdoba no sale un avión a Uruguay, a Montevideo, tenemos que ir a Ezeiza. No, no, hay un avión directamente que vamos para ahí. Bueno, listo, vamos. Pero el recibimiento de la gente de Uruguay, para mí fue algo muy... Entré con... Mira, entré con toda la energía que tengo, a pesar de mi edad, entré con muchas ganas, muchas ganas. Y aparte de estar en un programa tan... Yo lo vi, lo supe ver allá en Miami, creo que lo vi allá a la Máscara. Ya lo conocía. Entonces, yo sabía de qué se trataba. Pero, pensé que me iban a poner de Uruguay, no. Viste, ya bastante... Hizo durante cinco, seis... Desde los siete años que me dice la mona. He sufrido... Cuando era chico, sufría y lloraba cuando me decía la mona. Bueno, conclusión, llegué al hotel, me recibieron como si fuera, bueno, de otro planeta. Todos Uruguay, toda la gente de Montevideo, había muchos argentinos, había brasileros en el hotel, había gente de otros países, de Francia, había franceses, había de Estados Unidos. Pero toda la gente veían que me sacaban fotos y ellos también querían sacarse una foto conmigo, viste. Entonces, bueno, había muchos cordobeses también que estaban haciendo unos veinte cordobeses que ya se venían el otro día y me preguntaron a qué había ido. ¿Y vos qué decías? No tenía que decir nada de lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba con la Máscara. Así que digo, no vengo a cenar con unos amigos míos. Bueno, así que bueno, cuando llego a Telefe... Ah, no, primero voy a cantar esa canción, suavemente. Tengo que cambiar la voz para que no sepa. Ah, qué duro. Claro. Entonces, la productora donde voy a grabar, que se portaron espectacular. Gonzalo Moreira, la mayor. ¿Cuál es el nombre del muchacho? Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Me dice, mona, cambia tu registro de voz. Le digo, voy a cantar nazar, como cantaba cuando era chico, tenía 16 años, cuando empecé cantando cuarteto, porque todo se cantaba nazar. Gardel, todos los cuartetos cantaban. Hola, amigo. Bueno, entonces yo canté suavemente, 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 metí la parte nasal, entonces quedó completamente, ahí está Gonzalo, salió espectacular, realmente feliz. Él se puso muy contento como lo había cantado, me dirigió muy bien, me daba onda. Y bueno, hasta que llegamos al hueso, llegamos al lugar, y ahí me entré en el traje de gorila, que realmente era inmenso, no tenía para respirar cuando me pusieron. Era un poco grande, también lo llevaron, pensaba que yo era más gordo, así que tuvieron que achicar un poco el traje. Bueno, todavía me conservo, hago mucha cantación, mucho gimnasio, he terminado todos los días, bueno. Qué bueno que pudiste, digo, con esa resistencia más, con mantener todo lo que fue el acting en el escenario, con ese traje y todo, ¿no? Totalmente. Impresionante. La gente lo celebra mucho, lo celebró mucho y lo disfrutó mucho, bonita. Un placer enorme hablar con vos, un placer enorme que te hayas animado a jugar este juego tan lindo que la gente lo disfruta y mucho, ¿eh? Y yo la pasé muy bien, le quiero agradecer al jurado, le quiero agradecer a Maxi, Maxi me tiró toda la onda, y las chicas, las dos bombas hermosas que están ahí de jurado, y los dos muchachos, que no me acuerdo de ellos, pero el nombre... Fernando y El Fata, dos cantantes espectaculares uruguayos. Ah, mira vos, bueno, esos cuatro personas, esos cinco personas más, Gonzalo, que mira, toda la producción, todas las chicas, ponían, yo salía cada diez minutos, sacarme la máscara porque no tenía respiración, la falta de respiración que me faltaba, ¿no? Porque estaba tapado la boca, ¿viste? Y muy pesado el casco. Claro, el traje. Eso que tengo ahí, bueno, pesaba mucho. Bueno, conclusión, la pasé bomba, Montevideo hermoso, yo hacía ocho años que fui a Montevideo o con Warner, o sea que tuve, después de tanto tiempo, volví a Montevideo, me encontré en la noche, después de haber hecho ese espectáculo tan divino que hacen ustedes ahí con la máscara, y bueno, y ahora con ustedes que estoy haciendo una nota con este programa... Además no sos de hablar en los medios. Claro. ¿Cómo? Que no sos de hablar en los medios, no te gusta dar mucha nota. No, no, no es mucha nota, lo que pasa es que, mira, siempre cuando voy, mona, ¿por qué te dicen la mona? Ya, ya lo puedo, te dicen, ah. Quiero que me digan, ¿qué estás haciendo hoy? Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro. Porque no sé, porque estamos de paso acá, y yo tengo 72 años, no sé cuándo, hasta cuándo va a ser. Ni se te nota, mona, ni se te nota, estás divino. Bueno, la verdad, espectacular. Te mandamos un abrazo grande, un beso grande para vos, para tus hijos que te acompañaron en esta odisea, y como decíamos hoy, felices de que te hayas animado. Te agradezco muy mucho, Coco y Victoria, un beso grande para toda la gente de Montevideo, que tengo, aparte le mando un beso a todos mis amigos músicos también, a esa noche cené con mi amigo Lobo Núñez, me invité a cenar, cuando cenamos con él, pasé y va, a la bomba, en el hotel, comiendo ahí, no le conté nada a todos. Claro, claro. Bueno, se me enojaba que debe estar escuchando, viendo el programa este, le mando un beso a él, un beso para ustedes, y un beso para toda la producción, la productora del programa este es tan impresionante, la máscara, que me la pasé bárbaro. Qué lindo, qué lindo, bonita. Muchas gracias. Maravos, eh. Justo de salir con ustedes también, eh. Gracias. Beso grande. De acá, de corazón a corazón. Muchas gracias. La mona Jiménez con nosotros, eh. Beso grande. Sí, qué personaje, eh. Qué tremendo.